Tú eres el agua aclarada que llueve del cielo Te quiero porque quiero y me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Y me haces soñar que una vez que te desayas Y me voy a llenar Y el rey que vive cada vez que me alquilice Y tú y nadie más Que están desfazando todos mis deseos En cuestión de querer Y hacer sentir que voluntoso simplemente Si juntos no nos ven Caminando de la mano Es mi razón de ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!